Chico, es el Eduardo, 2-0 Bah, te explico de manera lenta Quizás me lo tomes en cuenta Tranquila, nena, no te hablaré yo mal Total, contigo, la paz es genial Fue mucho poco tiempo, pero andaba bien contento Te llevaba en pensamiento, a cada momento El príncipe del cuento, así yo me sentía 0-2-0-1, nunca olvidaré ese día Alegreando lo niego, tal vez no fue solo un juego Pero me diste en todo mi ego Yo me lo tragué, ni siquiera te celebro Voy, y no volveré No regresará, ese güey que te adoraba Si necesitas ayuda, ahí estaré Seré tu camarada, pero amada no serás La historia de amor, este es punto final No sé si di mucho o poco, la neta me siento bien loco La cara sonriente, pero del cora bien roto De los momentos miro las fotos, no sé si me equivoco Al mandar todo a la goma, total Después harás lo que dice el set, otro trago toma Y bien más es tu mundo, yo así no te convengo Mejor cambia de rumbo Si te gusta salir, pues sal, tú disfruta Entiende que conmigo no tendrás esa ruta Mejor dejarlo bien antes de llamarte Disfruta Momentos con quien quieras, estás morrita Aún puede salir una carrera Superate Ven Y un abrazo dame Y lo mejor Mientras duro no esperes que te llame Aunque eso no quiere decir que lágrimas Por ti yo no derrame Por ti yo no derrame Fuiste algo especial en mi vida Pero la neta no aguantaré Así querida Esta será la última carta que te escriba Y no es de amor Esta es de despedida Esta será la última carta que te escriba Mientras que si te quiero Pero La neta es que no voy a poder Pa Es el Eduardo Y esta canción es de alguien Para ti mamá Yeah Uh